Opiniones independientes son el balance necesario para sostener los tres poderes del Estado. Recuerden que la prensa es el poder vigilante. Un provocador, no le hagas ganas, no le hagas ganas, tranquilo, nos quedamos tranquilos, la policía, ese es un acto de expresarse como quiera, pero fuera, no aquí. Afuera que se pronuncia. Bien, seguimos con el acto. Vamos a pedirle a ese dominicano que tiene derecho a hablar, que por favor permita que comencemos el acto. No vamos a arrancar hasta que él no se quede. ¡No se quede! 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 Ahí, no, 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 no. Albino nomé 343D. Nos laughed en él. No se quede. Vamos a levantar. ¡No se quede! ¡Qué procedziehenciario! ¡Ahí está aquí en el domingo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí, no! ¡No! ¡Qué proced chose! Bien. Saludos. Permiso. Permiso. Señores, meto. Silencio. Vamos a arrancar con el acto. por favor silencio bien, por favor silencio queremos formalmente pedirle disculpa la seguridad del negocio está ya, es bueno bien amigos, eso es, la democracia permite, esa cosa sucede hay que tener tolerancia, disidencia Hipólito Mejía, Danilo Medina las nóminas de periodistas que cobran un liberal para no hacer absolutamente nada